I'm making some food I'm making a chipotle and I like it a lot I love my husband when I do it so I asked him to make a chipotle and then this is a chipotle and then this is a chipotle that left because I got like 5 pechugas and this is what I have done I put this sauce that is called sauce all purpose seasoning so el pollo ya esta aqui lo voy a apagar este va a sobrar entonces esto lo voy a hacer para una ensalada, ahorita iba a preparar uno en agua de pepino, esta es la casa de la hermana que nos presta, ahorita mi esposo le esta rentando en el otro cuarto mas rato les enseño, ella le presta la cocina a mi esposo porque allá donde le rentan no tiene mientras el esta aqui en Juarez, para los que no saben pues ahorita estamos en tramitos con inmigración entonces ahorita tengo tenían una semanita de descanso para poder venir y estar con él sorry, I literally didn't get ready today ayer estaba un poco mas arreglada pero y pues this is what you guys get usually, I take like a bull cucumber, but I want to use this one because I used it in my salad I'm not gonna take the skin off it's the taste of the skin it's the taste of the skin ok so I'm gonna put this cucumber back and I'll get some limones guys just in fully like wife mode cooking for him, washing his clothes cleaning the house mopping barriendo de todo de todo o sea this is what a wife does props to you guys and then obviously you got your sugar so what I'm gonna do is I'm gonna put some water in here ok so you can either like puedes colarlo but this is how you kinda want the skin to look like really small and minced and this is what it looks like I think it just garnishes the water really 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 pretty with me when you leave the skin in it I will add more water obviously and I will add lemon ok this I was reviewing the chicken as you can see three pechugas and when you see that it is easily you can see that it is ready or I can also try one so this I'm going to do I'm going to do I'm going to do I'm going to do a little a little but when I put I'm going to add and then I'm going to add fried some of of or más rato para enseñarles pero cuando pone a hervir el agua, cuando lo pongan a hervir échenle un pedazo de de cebolla y ajo vas a utilizar chile chipotle de adobo o hay uno de puré, me gusta más el de adobo porque le da más textura vas a utilizar como uno o dos de caldo de pollo de sazón, vas a querer ahorita les voy a enseñar voy a cortar esta cebolla y la voy a la voy a guisar en aceite voy a utilizar también el sazón que es este y también vamos a necesitar leche y crema lo que vamos a hacer es secar tu pollo no le doy a secar porque no quieres que se desvane y no se quede como se quede el pollo cuando se siente en la salsa de chipotle ok como pueden ver pues ya quedó nuestro pollito mmm que rico super fácil para desmenuzarlo no va a traer nada ok ya vamos a preparar la salsa primero la salsa de chipotle vamos a meter todo voy a poner un poquito aceite para guisar el pollo calentamos el pollito voy a utilizar un poquito de nuestro chipotle sauce como la mitad de este consomé de pollo lo próximo es la crema puedes utilizar cualquier crema de tu preferencia entonces voy a utilizar leche también ahora vamos a licuar esto voy a enseñarles como se mira vamos a probar un poquito de sal ok ok that's perfect it's a little thick on the thick side pero esto es lo que que está sobrando se lo voy a echar al pollo para que no se corte la salsa y ponerlo on the heat so I'm gonna just drizzle milk on top of the the chicken I know that sounds disgusting this is what the sauce looks like so this is your chipotle sauce already ready so what I put in it was our chipotle sauce our chipotle peppers two consomé de pollos and some sour cream and milk and sautéed onions and garlic entonces ya al ver que está boiling la leche que está ahí adentro ok ya al estarle a la carne calentita le vamos a agregar la salsa chipotle ya lo que queda ahí puedes agregarle poquita del agua entonces esto es como queremos que esté nuestra salsita y listo así es como se prepara el pollo chipotle esto pues ya lo puedes agregar en un platillo con arroz y frijoles a tu gusto o esto lo voy a bajar poquito o lo puedes utilizar con tortillas de harina estas son de mantequilla riquísimo y así es como queda espero que ustedes lo hagan a casa déjenme saber si ustedes tienen preguntas déjenme saber en los comentarios aquí es donde se está quedando Daniel pues está todo solo pues él nomás tiene la cama acá está el cuarto donde nos quedamos aquí es donde nos quedamos avoid the mess I'm going to have to fold that a little bit later pero aquí es donde nos estamos quedando I'll show you guys from the single literally nothing nomás la cama y luego acá está el baño aquí tiene la lavadora nothing fancy oh jeez the lighting in here sucks and this camera is not helping because of the settings I'm so sorry I'm so over this camera ya ahí go el hombre de la casa con sabor de pepino y cuatro burros de chipotle a ver muerdenle al burrito como ha quedado el pollo exquisito como siempre si sí 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 sí